Es una oportunidad de negocios importante y es un orgullo enorme. La verdad que Embraer es una fábrica de aviones que tiene presencia en los 5 continentes, en 67 países, tiene miles de aviones en el mundo y tiene solamente 11 centros de servicios autorizados. Que Austral, del Grupo de Aerolíneas Argentinas, sea uno de los 11 servicios de todo el mundo, la verdad que es una satisfacción enorme, es un reconocimiento importantísimo y es una oportunidad para establecer nuevos negocios y atender y darle asistencia a otras empresas que vuelen aviones Embraer. Cualquier empresa que vuele aviones Embraer y quiera atenderlos en la Argentina por resultarle más cercano, más cómodo, por nosotros tener turnos disponibles más cómodos que otras empresas, van a poder atenderse y este es el compromiso y esta es la certificación que obtuvimos hoy con la presencia de John Bordais en representación de Embraer, entregando formalmente esta certificación, es lo que venimos a ofrecerle al mundo. Este avión es muy moderno, no es todo el mundo que entiende que tiene que hacer una comunicación, tiene una filosofía muy especial y a Austral pegó esto desde el primer día. Ellos enfocaron en el avión para entender como funciona, usando lo máximo posible la tecnología y para hacer una repercusión sobre la operación, que sea una operación que son tres pilares, una relabilidad altísima, top 3 del mundo, va para un costo operacional muy bajo, hoy ellos van a poder, ahora con esta aprovación, con todo lo que vamos a dar para ellos de apoyo y de entrada al mercado, van a poder vender esta pericia y el tercero también es la modificación de producto, si tiene un avión, después puede cambiar de lugar o si quiere modificar la cabina, ellos también tienen esa experiencia. Por eso que la Austral es una respuesta óbvia en la región del América del Sur, pero también como dije, es mundial, es mundial.